Muchachos, por fin un nuevo video Por fin, por fin un nuevo video Y va a ser probando esto de acá Ya les voy a mostrar que es, que es, que es, que es Y... Probando esta camarita Pero con un 50mm 1.8 Así que lo que voy a hacer es básicamente Salir a tomar fotos, pero no fotos random Sino que buscando lugares en específico Para subir fotos para Instagram Y que ese Instagram se vea calidad Que se vea súper bien Así que, espero les guste el video Exactamente allá Vamos a hacer unas fotos Así que, activo Ahora lo que vamos a hacer es ir a hacer unas fotos A un sitio bien chévere Que tiene unos grafitis Donde se verían las fotos finos Me está acompañando Carla Mi novia Y así, bueno, así nos vamos a hacer esas fotos Así que, pendiente Esta es la foto con un 50mm Esperemos que se vea calidad Para no un desenfoque bien chévere ¡Suscríbete! 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 Y ahora cambiamos un poco de localización Lo que vamos a hacer es hacer unas fotitos acá Donde está esta luz aquí Que se me dio así como chévere Para que Carla quede ahí Una fotito bien chévere Vamos a ver qué tal Ahora lo que voy a hacer es hacer la foto En 1.8 de apertura Para que sea más el desenfoque bien bonito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No, estuvieron bien, tuvieron bien la foto. Si las quieres ver, ver todas las fotos, sígueme en Instagram, en la descripción voy a dejar mi Instagram, tanto como el mío como el de Carla, para que también vean la foto y no se pierdan nada de esta sesión. Así que nos vemos en un próximo video. Sé que es el tercer video que hago y que no he hecho más videos, pero surgieron algunos inconvenientes, pero ahora sí voy a estar más activo en el canal. Ahora sí voy a estar más activo en el canal. Así que denle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.